¿Qué es la Universidad Nacional para la Defensa? Tenemos también la presencia del general de brigada Vicente Mota Medina, ejército de la República Dominicana, quien ostenta el cargo de vicerrector de investigaciones. Tenemos a su vez la presencia del coronel Humberto Álvaro Santana Díaz, del ejército de la República Dominicana, quien es el vicerrector académico de esta entidad. Se lo tenemos ese gran equipo en reserva para el poste al final de un pequeño debate que vamos a tener sobre lo que es el ámbito de las relaciones internacionales. Pero queremos escuchar la palabra del mayor general Ovalle, quien viene prácticamente a informarnos y llevar de conocimiento a ese país cómo las fuerzas armadas a través de la educación pueden apoyar el desarrollo en la República Dominicana. Padre, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel, amigo, compadre. Y por qué no decir, los gran docentes de nuestra universidad. Como decías, nos sentimos en casa. Pues estamos frente a docentes y docentes históricos de nuestras aulas que han formado parte medular de la formación de los hombres y mujeres que han fortalecido el liderazgo en seguridad y defensa. Y para nosotros es importantísimo poder tener esta oportunidad porque, como digo muchas veces, la defensa y seguridad de una nación, si es cierto, y a veces conjugo dos verbos, responsabilidad versus a cargo. La Constitución pone a cargo de los hombres y mujeres de uniforme lo relativo a la seguridad y defensa, pero realmente la misma carta sustantiva dice que es responsable de todos y aquellos que orgullosamente nos llamamos dominicanos. Y de ahí, la columna vertebral de nuestra universidad, de formar líderes civiles y militares, garantes, supervisores, fiscalizadores de los intereses nacionales y de esto que llamamos hermosamente la tierra dominicana. Quería, ante todo, generar Ovalle, mi querido, apreciado compadre, hermano, amigo, extender las gracias a nombre de Bienvenido Rodríguez, quien es el productor de este programa, Los Sabios en la Z, y el mío propio, al Teniente General Carlos Luciano Stiamorfa, ejército de la República Dominicana, una persona a quien yo quiero y aprecio mucho, que compartimos en la academia militar y que tuvimos la oportunidad de trabajar junto en lo que fue el IMES, el Instituto Militar de Educación Superior, perteneciendo él al equipo de táctica, junto a otros instructores estrella. MOLFA es un oficial que tiene una característica especial dentro del seno de la Fuerza Salmada. Tiene una preparación única, pero sobre todo tiene valores, unos valores humanos que son hartamente, que llenan de gala lo que son nuestras instituciones. Desde aquí, desde la cabina histórica y el programa Los Sabios en la Z, queremos dar la gracia al Ministro de Defensa por haber apoyado este intercambio para que ese pueblo dominicano se pueda ampliar sus conocimientos sobre las Fuerzas Almadas que nos gastamos. Y no solo eso, ¿qué rol juegan las Fuerzas Almadas? En lo que es el ámbito de la educación, pero sobre todo en el fortalecimiento de lo que es la institucionalidad de la República Dominicana a través de sus diferentes programas, que lo vamos a ampliar dentro de un rato, después que escuchemos el ámbito de lo que es las relaciones internacionales. Y con ello, los comentarios que tenemos sobre los recientes cambios en lo que es la República de Haití, donde están en la actualidad disfrutando de un nuevo ministro interino, como lo es Michel Patry Boisvert, quien fue elegido prácticamente confirmado porque Javier Henry lo había dejado como interino, por lo que es el Consejo Presidencial de Transición. En estos momentos también queremos dar la bienvenida a nuestra cabina y al programa La Z, La Z 101, a nuestro querido amigo Alfredo de la Cruz, politólogo, domina lo que es el ámbito de las relaciones internacionales, una persona muy preparada y controvertida en cuanto a lo que son los diferentes temas del ámbito internacional. Alfredo. Gracias, Cordero. Esta mañana, ¿verdad?, que esto es, como dice don Benvenido, este es un programa de gala hoy, de lujo. Tener al general Ovalle, nuestro amigo, nuestro profesor, y, bueno, máxima autoridad de la Universidad de la Defensa, en la cual nosotros estudiamos, y que tratamos cada día de poner más en alto su nombre. El general Mota Medina, que hacía tiempo que no lo veía, nos vimos en una de esas prácticas que hacíamos, estando tenmao hace mucho, está volando 2013 o 2014. ¿Me diste el carpeta, Mota Medina y en Má? Tú sabes que eso no es parte. Bueno, José Luis, un placer de no estar con usted aquí, sabe que te admiramos mucho. Este es un tema interesantísimo desde el punto de vista de lo que está en el tapete ahora mismo, en el ámbito internacional, los conflictos, Ucrania, Oriente Medio, y otros conflictos que hay alrededor del mundo, conflictos activos. Pero sobre todo, yo pienso que la parte más importante hoy aquí es, en esta nueva sesión que tiene este programa, que es la Universidad de las Emisoras, conoce tu institución, y precisamente, el general Ovalle, al frente de la Universidad de la Defensa, algo que no se habla mucho acá, pero que ha parido muchos profesionales, que aquí y fuera del país, hemos tratado de poner el nombre, no solo de las instituciones, sino de la República Dominicana en alto. Gracias, Contreras. Fíjate, aunque resulte extraño, el único que no ha egresado de esa universidad, es José Luis, que tenemos que agarrarlo y encaminarlo para allá, para meterlo en una de nuestras aulas. Pronto, pronto, muy pronto, muy pronto. Te vamos a convidar. Será un honor, será un honor. Tenemos también la presencia de nuestro gran amigo, hermano, Ese sociólogo dominicano, Danilo Clime, politólogo, a quien damos la bienvenida. Danilo. Gracias. Un tanto intimidado por tantos amigos. No solamente amigos muy queridos, sino gente con cabeza muy enamueblada, que uno espera que sea mejor utilizado en este país, pues tiene muchísimas cosas que aportar. Exacto. Fíjate lo siguiente. Quiero hacer un preámbulo, José Luis, porque antes decían, la guardia lee como quiera. Ya podemos decir que habla como, que la guardia lee como quiera. Porque en la figura del mayor general Ovalle, podemos decir que es un doctor en educación. Pero además brillante e inteligencia. Sí, no, 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 pero eso es parte de la inteligencia. Doctor en educación. Tiene una maestría en gestión de seguridad, crisis y emergencia. Tiene una maestría en recursos humanos. Es licenciado en derecho, licenciado en contabilidad, licenciado en ciencias militares. Óyeme. Una gran preparación. No que me puse a leer el currículum del compadre y dijo, pero ven acá, hoy no se termina con esto. Es un programa especial para hablar del currículum de Ovalle. Y sin interrumpirte, y te falta algo importante, yo no sé si está en esos documentos, y es que el mayor general Ovalle Picharlo tiene gran conocimiento de los temas de Naciones Unidas. Bueno, en una ocasión fue enlace, bueno, hicimos un programa una vez, general, sobre las armas de destrucción masiva. Es una de las personas en nuestro país que tiene mayor conocimiento del funcionamiento de esos organismos. Totalmente de acuerdo. Si yo me pongo a leer de ese listado de supermercados, no terminamos el programa hoy. Pero no solamente el general Ovalle, tenemos al general de brigada Vicente Mota Medina, que es licenciado en derecho, es, a su vez, tiene la maestría en derecho procesal civil, la maestría en seguridad y defensa, y otro cúmulo más de especialidad, es el vicerrector de investigación. Mota Medina, ¿qué tú tienes que decir a ese pueblo dominicano? Bueno, antes que nada, saludar a todos los radioescuchas que nos siguen, a toda esa audiencia virtual que también sigue a través de las redes sociales, antes que nada, en esta ocasión acompañamos a mi general Ovalle a conversar, no tanto conversar, sino a dar conocimiento de algunas notas que hemos ido tomando dentro de lo que es el contexto de la investigación en nuestra condición de vicerrector de investigación e innovación de la Universidad Nacional de la Defensa, y cuál ha sido esa connotación a partir del 27 de julio del año pasado, en que por disposición de las altas instancias, tanto educativas como militares, fuimos reclasificados como una universidad, o sea, el paso de una institución de educación superior especializada a una universidad. es el contexto de las notas que traigo para compartir con la ciudadanía y con ustedes en la mañana de hoy. Gracias, gracias, Mota Medina. Tenemos igualmente aquí la presencia del coronel Santana Díaz, que es licenciado en Derecho, es licenciado también en otros ámbitos, tiene un máster en seguridad y defensa, y es el vicerrector académico de lo que es la Universidad Nacional para la Defensa. Te damos la bienvenida, Santana, a este programa, ¿qué tú tienes que decir? Muy buenos días, señor, buenos días para todos los aquí presentes, a los que le escuchan, como dijo General Mota, también a los que siguen la emisora por las redes sociales, agradecido del señor, que nos da la oportunidad de estar aquí, al señor Ministro de Defensa que autorizó nuestra presencia en esta prestigiosa emisora, y aquí tocaremos todo lo que tenga que ver con lo que es el ámbito académico de nuestras Fuerzas Armadas, el impacto de esos programas de estudios que nosotros ponemos a disposición, no solo del ámbito militar, sino de toda la ciudadanía, y cómo se manejan, nos manejamos nosotros desde el punto de vista de la educación superior, quizás toquemos un poco de lo que son los diferentes niveles de educación superior, para que los radioescuchas puedan entender lo que es este cambio de institución especializada, universidad, por qué se logra, de dónde nace, cuál es la diferencia que existe entre un nivel y otro, entonces vamos a tocar esos temas, y cualquier otra inquietud que usted tenga a nivel de educación superior. Ya que, Santana, tú hablas sobre una diferencia entre lo que es el INSUDE, y lo que es el UNADE, Valle, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué beneficia eso, a lo que es la educación superior en las Fuerzas Armadas? Ese cambio, ese sarto cualitativo, con relación entre INSUDE y UNADE. Cuando tocamos el tema de la educación, y realmente pensaba cuando hablabas, de por qué hemos podido alcanzar ciertos hitos, que eran metas y objetivos del sistema educativo militar, pero que por X razón, no se habían alcanzado en décadas anteriores. Y voy a llegar a la pregunta. En primer lugar, tiene que conjugarse la realidad, de que el sistema educativo militar, tiene, como digo yo, muchas veces a todos los chistes, dos jefes. Porque hay dos normativas nacionales, y las regulan. La ley 113, de defensa, y la ley 1101, de educación superior a la ciencia de tecnología. Por lo tanto, tanto el doctor Frank Gazafermin, como el señor ministro de defensa, teniente de la Calusano de Amorfa, son los que ejercen, o testat sobre la universidad. Y ahí viene la parte interesante. El Instituto de Educación Superior, que se conocía anteriormente como ISUDE, igual que todo Instituto de Educación Superior, tenemos varios en el país, pues se enfoca únicamente, un área de la ciencia y del saber. En el caso de nosotros, 2003, iniciamos en esa etapa de instituto, como Instituto de Educación Superior, enfocado a las áreas de la seguridad y la defensa. Pero para mí era un tema de derecho, más que de hecho. Me preguntaban por qué. Porque cuando sometimos al CONICIT, al Consejo Nacional de Educación Superior, el tema, pues le explicábamos claramente que desde hace décadas, más de 60 años, solamente en área de la salud, pues la fuerza armada de sus hospitales, con sus docentes y su programa, viene informando la gran mayoría de sus especialistas que se forman en este país. Estamos hablando de más de 18 especialidades. Y si bien es cierto que, felizmente, el pueblo dominicano, el sector privado, la academia privada igualmente, pues siempre ha apoyado en las crisis a nuestro país. Sigue siendo una responsabilidad del Estado. Y en ese sentido, hablar del caso más reciente, coronavirus, Hospital Ramón de Lara, Hospital COVID, nuestro médico, primera punta de lanza y de defensa de la nación. Y sí, si recibimos el apoyo del sector privado y siempre creo que será así. Pero es lo que buscamos, el cambio de instituto a universidad. Por eso digo que más un tema de derecho que de hecho, porque de hecho venimos haciéndolo hace tiempo. Ahora, al tener la reclasificación de la universidad, pues podemos, ya de manera formal, pues seguir abordando distintas áreas de toda la ciencia. Primariamente, podríamos citar entre ellas ingeniería, podríamos citar el derecho y podríamos citar la salud, abarcando obviamente aspectos más modernos como la ciberseguridad y otras áreas de la ciencia actual. Qué bien. Apoyando esto que dice en mi general, porque en mi general se apoyó básicamente en el artículo 24 de la ley 139-01. Ahora, desde el punto de vista de la investigación, tuve la oportunidad de tomar notas sobre eso, porque este cambio nos ha permitido potencializar nuestras capacidades. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación, ya nosotros podemos ampliar nuestras investigaciones con identidad propia y podemos promover el desarrollo de la nación, como ustedes venían comentando aquí, en múltiples áreas del conocimiento, como bien se refirió, y que vamos a tener la oportunidad de ver cuáles han sido los aportes que nuestra universidad ha proporcionado a la nación a lo largo de su evolución. Quería aprovechar mientras escucho esta ponencia sobre las capacidades de esta institución, su crecimiento, su apertura. Primero, hacer honor, hacer unos programas atrás, no mencioné por su nombre, no lo había encontrado, el nombre del almirante Ramón Julio de Diez Burgos, fue aquel marino dominicano. Tiene un libro de historia, y que tiene el libro donde él ejecuta la tesis, muy interesante, sobre el Cayo, Cayo Plana, que es el que está más al oriente de las Bahamas, y donde él dice que debe haber sido el lugar específicamente donde Cristóbal Colón hizo contacto, porque en la isla Guajani o San Salvador hay una discusión de cuál específicamente, la academia dominicana, había un militar, en este caso, un miembro originalmente de la Marina de Guerra de Armada Dominicana, publicó en 1974 esto. Luego, al país que no se escucha, ¿qué es lo importante de tener, de contar con unas fuerzas armadas que cultiven el conocimiento? Bueno, si nosotros creemos y predicamos aquí todos los días, y muy esencialmente los domingos, que las mejores decisiones se toman con la mejor información, las mejores decisiones se toman con la información de más calidad, es un principio de la gerencia, pues qué mejor manera de saber que estamos en buenas manos cuando tenemos militares, acuciosos, inclinados al estudio y que dentro de su propia doctrina pueden generar conocimiento. Otro aspecto que quería resaltar es los primeros estudios de suelo, los primeros estudios geológicos que se hicieron en la República Dominicana, los por lo menos modernos o con alguna metodología moderna, se hicieron a partir de 1916, precisamente en la ocupación norteamericana, se hicieron importantísimos avances que luego fueron recogidos. todo ejército no solamente defiende un concepto de territorio de soberanía, sino que generalmente lo estudia y que en el caso de la República Dominicana ya ha habido un aporte importantísimo, creo que lo de hoy es una especie de digamos homenajea un historial muy largo que tiene el ejército dominicano y muchos de sus miembros en relación a los estudios relacionados a medio ambiente, en los estudios relacionados a nuestra historia, en los estudios relacionados a nuestros acuerdos y tratados internacionales. Creo que es una muy buena señal importantísima, sobre todo para una gran cantidad de jóvenes. Yo que provengo del interior, yo sé que todavía, todavía, buena parte del país sigue siendo un orgullo que yo creo que hay que mantener que un miembro de la familia entre al ejército dominicano y que la entrada al ejército dominicano es, entre otras cosas, un camino directo hacia la erudición, hacia el conocimiento, hacia el manejo de información precisa y hacia la posibilidad de, como ha dicho el oficial recientemente, ayudar al avance del país en torno al conocimiento, a sus características físicas y productivas y obviamente de todo lo que permite recoger la ciencia. Fíjate, José Luis, la importancia de tener aquí la representación de lo que son las fuerzas armadas de nuestro país es precisamente porque se ha mantenido como una cortina mediante la cual como fuerzas armadas no tienen esa facultad de deliberar acorde a la constitución y no pueden estar enalvolando con su bandera todos los logros y los méritos que han precisamente sembrados. Debemos ser nosotros los comunicadores que debemos resaltar y llevar a ese pueblo, a ese mundo qué tipo de fuerzas armadas tenemos. Divulgar. Divulgar. ¿Tú entiendes? Divulgar. ¿Qué es lo que tenemos? Porque debemos sentirnos como ciudadanos orgullosos de tener unas fuerzas armadas preparadas y que mientras los ciudadanos dormimos hay unas fuerzas armadas que se preocupan por enalvolar el concepto de lo que es la soberanía. Te lo digo porque después de 42 años dentro de la institución es difícil uno desconectarse. Quitarse ese chi y a mí me duelen las instituciones militares. siento que aunque soy civil todavía mi cordón humilical está allá adentro y me debo a ella. Entonces la importancia de tener la representación la crema de lo que es la conceptualización de las fuerzas armadas como es la parte educativa porque sin educación ningún pueblo crece. Y para conocer lo que es el desarrollo hay una temática que dice seguridad más defensa es igual al desarrollo. Y fuerzas armadas representa lo que es la seguridad y lo que es la defensa. Es decir que sin el contexto sin conocer qué es lo que tenemos no sabemos hacia dónde vamos. Y por ello el pueblo dominicano hoy y el mundo que nos escucha queremos llevarle esa participación de lo que es la parte formativa orientativa de lo que es los recursos humanos dentro de fuerzas armadas. Danilo quería decir algo con relación porque es un egresado de la maestría de seguridad y defensa. Con relación precisamente que tenías la inquietud me habías manifestado sobre la proyección que tienen las fuerzas armadas en lo que es el desarrollo nacional. Yo entiendo que lo ha dicho todo prácticamente las fuerzas armadas son un pilar importante del desarrollo. Nosotros una vez tuvimos materialmente materialmente las fuerzas armadas más poderosas de la región teníamos 200 aviones la marina entonces la marina de guerra estaba mejor equipada el ejército tenía tanques un número de tanques y de cosas materialmente teníamos unas buenas fuerzas armadas pero eran unas fuerzas armadas no institucionales porque no era todo por la patria sino todo por Trujillo. Hoy nosotros tenemos una fuerza armada altamente estudiada impresiona por ejemplo Ovalle es un militar que a mí en lo personal como cuando compartimos aulas me impresionó no solamente su currículum porque aquí hay gente que que colecciona títulos y son personalidades tamboras como digo yo suena mucho pero están vacíos por dentro habla mucha tontería y cosas pero Valle es un hombre juicioso inteligente con una agudeza increíble y ahorita tú citas una cosa sobre lo que yo quería abordar pero ya tendremos tiempo los marxistas dominicanos fueron marxistas fuimos o fueron porque yo no con ese grupo de manuales por ejemplo ese profesor de la guagua que te dice que la dialéctica solamente ve lo blanco lo negro es un disparatoso porque la dialéctica es algo más profundo yo en los ejercicios que hacíamos en la academia veía la capacidad para razonamiento dialéctico en el sentido correcto de la filosofía hegeliana que tenía Ovalle para puntualizar matices porque la realidad ni es blanca ni es negra está marcada de matices importantes y así mismo hay otros tantos militares a veces lastimosos que no no lo pongan en mejores posiciones y que vayan al exterior y se entrenen y vengan con unos entrenamientos que no se puedan divulgar yo lo que espero y deseo que el proceso de formación de estructura de educación superior en las fuerzas armadas que se inició con las academias militares la construcción de las academias militares que trajeron Trujillo trajo españoles y nuestras academias militares tienen una buena currícula y buena formación la creación de una universidad militar que ha venido de lo poco a lo mucho y ha ido creciendo llegue a tener su recinto propio y es una estructura más autónoma que le permita funcionar con un centro superior porque los cursos que se están dando son cursos superiores esa maestría en seguridad y defensa yo he ido a otro sitio que nosotros impartimos aquí compite con cualquier maestría de seguridad y de defensa dada incluso por las escuelas militares francesas o de cualquier otro sitio gracias danilo queremos abordar ahora al coronel santana díaz para que le comunique a ese pueblo a ese público que nos escucha cuáles son los programas que ustedes tienen a través de la una vez de la universidad nacional para la defensa y a quién están disponibles esos programas muchas gracias yo entiendo que para poder lograr que las personas que nos escuchen puedan comprender exactamente lo que son los niveles de formación tendría que explicarlo como tal inicialmente con el permiso de ustedes es bueno saber que en la república dominicana existen tres niveles de educación superior que es el nivel técnico superior lo que emiten títulos de técnico superior tecnólogos el nivel de grado que emiten títulos de licenciaturas arquitecturas ingeniería medicina y el nivel de posgrado donde se emiten títulos en lo que es especialidades maestrías y doctorado y de la mano esto va con las tres categorías de centros de educación superior que existen existen lo que son los centros institutos técnicos de estudios superiores están los institutos especializados de estudios superiores y las universidades ya luego ahorita vamos a explicar en qué consiste cuando hablemos de la el cambio de categoría entonces ya yéndonos a la pregunta precisa nosotros dentro de esos niveles de formación tenemos lo que son los niveles de grado y el nivel de posgrado el nivel de grado hasta el momento estamos con los tres las tres academias donde se imparte la licenciatura en ciencias militares licenciatura en ciencias navales que es en la academia naval vicealmirante de un lavandier y la licenciatura en ciencias aeronáuticas que se imparte en la academia aérea general piloto Fran Félix Miranda pero para lograr lo que ya gracias a Dios logramos licenciatura actualmente ya presentamos nuestro primer plan de estudio en el mes que nos volvieron con unas correcciones estamos trabajando una licenciatura en enfermería que sería nuestro primer plan de estudio en materia de grado fuera del ámbito militar excusa un segundo Santana esa licenciatura en enfermería iría dirigida a lo interno o tendría cabida al público en general está orientado al público en general lógicamente nosotros como somos en partir vamos a a tener nuestros representantes pero está orientada a la ciudadanía como parte de nuestro aporte como universidad a la nación dominicana y ese el costo por ejemplo sería a través de beca por la mesiv me imagino ¿verdad? si señor no quiero interrumpir a Santana pero aportando un poquito al planteamiento debemos entender que la razón de ser de la universidad nacional para defensa es indefectiblemente satisfacer las necesidades de la nación y el pueblo dominicano y en ese sentido discutíamos con el mando y hemos recibido todo el apoyo en el sentido de que tanto la parte como decía de educación liderazgo de educación nacional como la parte militar se orientan hacia allá ¿por qué digo esto? porque hablando por ejemplo de salud que acaba mencionar Santana tenemos realmente una escasez de ciertas especialidades médicas porque hoy día ya no son tan llamativas para estos jóvenes estudiantes de medicina me refiero a algunas tales como endocrinología algunas como epidemiología pero que sin embargo desnuda muchas veces nuestra realidad y nosotros como universidad con el apoyo de los ministerios correspondientes salud, educación, defensa pues orientamos hacia allá de manera que no es fortuito el tema de necesidad en enfermería enfermeras orientadas a una nueva especialidad que llevamos junto con UNIVE en nuestros hospitales de emergencia traumatológica lamentablemente y tristemente tenemos una alta tasa de defunción fruto de accidentes de tránsito entonces como defensa tenemos que enfocarnos a fortalecer nuestro sistema a atender ese tema que nos exige una sociedad cada vez más demandante por eso cuando Santana dice enfermería no fue que se nos ocurrió enfermería todos nuestros programas de educación están orientados a la defensa y seguridad de la nación que quiero enfatizar y reiterar que no tiene que ver necesariamente con un tanque de guerra y un avión cuando hablando de defensa armada estamos hablando de todo aquello que atenta contra la seguridad y existencia de este hermoso pueblo que llamamos pueblo dominicano gracias por esa acotación Ovalle en relación a eso en días pasados estuvo por esta cabina histórica el magistrado Subuero y decía que el estado debe concentrarse en preparar los profesionales que en verdad necesita porque yo estuve conversando con el magistrado Subuero precisamente ahora para la quinta quinta versión de la conferencia del poder judicial que se efectuó en el nuevo palacio de justicia aquí en la zona oriental y conversábamos eso él dice hay una catelva de abogados cuando el país no requiere de tantos abogados entonces el estado debe concentrarse en cuáles son sus necesidades y dar prioridad a sus necesidades en base a las becas dar facilidad a aquellos jóvenes que quieren descollar en una carrera y ser productivos para llevar precisamente esa labor que tanto se necesita a nivel societario y es lo que veo que van a ser las fuerzas armadas hay que precisar ahí general que también hay un elemento que puede ayudar mucho los jóvenes en muchos países que admiramos en muchos países que luego vemos sacar grandes grandes notas en las evaluaciones PISA y en otras tantas más generan una inducción temprana porque muy temprano los niños van generando inclinaciones hacia áreas del conocimiento que pueden ser las ciencias exactas que puede ser dentro de las ciencias exactas específicamente la aritmética que puede ser el tema aeroespacial que puede ser obviamente las humanidades el tema histórico los temas lingüísticos y es importante ciertamente en la enseñanza en la escuela temprano hablo de la academia pública porque la privada lo está haciendo ya hace mucho ir generando esa inducción ir desde entonces viendo a cuáles conocimientos se tienen preferencias inclinaciones y dar las herramientas que fortalecen esas inclinaciones porque el niño que bien hoy sabe dibujar y gusta de dibujar es el que mañana con las herramientas adecuadas podrá ser el profesional del diseño de la arquitectura y de áreas afines a esa inteligencia esa capacidad que le pueden permitir incluso los conocimientos a los que tiene inclinación natural yo sé que mucha gente que va a estar escuchando hoy el espacio y escucha la oferta académica posiblemente se está entrando no sé si por primera vez pero muy bien pudiera estar interesado a partir de lo que escucha yo creo mucho en seducir convencer en la posibilidad de por cualquier vía que no sea solo la imposición porque hay un a veces hay un pequeñito peligro cuando sobre todo se toman decisiones muy centralizadas en el tema de las carreras ha pasado en otros países pero si hay que abrirle a los jóvenes en las edades tempranas sobre todo 12 16 años abrirle el abanico explicar las enormes posibilidades las múltiples posibilidades que tiene porque mientras tanto si la decisión se va a tomar a los 18 ya con el título en la mano es más posible que se nos vayan por los estereotipos profesionales que está estudiando todo el mundo por ahí me voy pero dame un segundito para darle más sentido algo una inquietud que tengo a lo que tú acabas añadir a lo que tú acabas de decir a veces hablamos de oportunidades pero hay que enfocar en base a las necesidades que es lo que necesita el país pero a la vez hay muchachos que no pueden cubrir una matrícula universitaria para una carrera pero si tienen una carrera con facilidades en lo que se llama la universidad nacional para la defensa que está focalizada en lo que es el ámbito de la necesidad del estado porque las universidades y debemos estar conscientes no se preocupan dentro del contexto de lo que es la seguridad dentro de lo que es la defensa no se preocupan por lo que es la seguridad nacional algo que es un nuevo paradigma dentro de la universidad nacional para la defensa que va a tener un programa reforzado en relación a lo que son esas necesidades pero sobre todo la disciplina que debe tener es decir que habrá una mezcla de una carga académica en base al conocimiento pero también una orientación sobre cómo ser mejor ciudadano que es una parte fundamental que puede ampliar lo que es la universidad nacional para la defensa para que nos apoyen lo que se llama el desarrollo nacional Alfredo tú querías decir si iba en la línea básicamente lo que hablaba José Luis y tiene que ver diría yo con la divulgación por ejemplo nosotros tenemos muchas cosas positivas acá y a veces son de poco conocimiento de la sociedad y hay un principio que dice que tú no puedes amar lo que no conoces y yéndome más atrás en lo que decía inicialmente José Luis yo que soy en primer mi primera formación es de ingeniero civil no puedo soslayar los avances que se lograron que se lograron